Navidad está relacionada con muchas cosas, pero también con la comida, con el compartir, con el sabor de hogar. Y muchos de nosotros decimos, bueno a mí me encantan las hallacas, el pan de jamón, el pernil, pero que otras opciones tengo para un compartir en Navidad que no me salga tan costoso, que sea rico, que alcance para mucha gente y que la familia diga, wow, esto me encantó. Hoy tengo un invitado muy especial, Álvaro Santana, chef, y yo decía, ¿quién me puede hablar de las diferentes tradiciones y tips para romper las reglas? Pero un poquito nada más de Navidad, bienvenido Álvaro. Gracias Mere, muy amable de tu invitación a tu programa, bien lindo, bueno, ya estamos casi llegando a las Navidades, estamos preparando todos nuestros ingredientes para nuestras comidas, para pasarlas con nuestra familia, con nuestros amigos. Y bueno, te traje esta propuesta hoy para que tengan por lo menos una alternativa distinta, pues a toda esa parte tradicional que siempre hemos comido y que hemos compartido con nuestros padres y hermanos. Pero acá tenemos esta... ¿Qué es esto? Este es el famoso pastel de chucho, ese pastel rico, divino, que hacen en Margarita. Y que bueno, quiero traerlo acá para ustedes, para que por lo menos tengamos un ambiente, digamos, navideño, pero con una alternativa distinta. Estamos acostumbrados en Navidad a yaca, ensalada de gallina, pan de jamón, dulce, de lechosa, y es riquísimo. Yo particularmente en mi casa, el 24, ese es el plato tradicional, pero nosotros el 31 de diciembre es como, bueno, nuestra tradición. Hacemos diferentes comidas. El pastel de chucho es económico, hay diferentes opciones, pero yo no sé cómo se hace. Ok, fíjate. Quiero que Álvaro Santana lo explique para ustedes, por favor. Fíjate, ¿qué es el pastel? El pastel tiene una particularidad muy buena y muy interesante, que no solamente es de un solo sabor, sino con distintas masas podemos hacer distintas variaciones. Por ejemplo, acá con tajadas y pescado, cazón, salado, logramos esa dulzura, saladita, que a todos nos encanta, que pueden procurar con quesos o con salsas para poder lograr un sabor exquisito. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros utilizamos otro tipo de ingredientes, logramos integrar sabores distintos. Por ejemplo, pollo, pollo y pernil. Pollo y pernil, con las tajaditas, ¡ay, qué rico! Con su tajada, o con hojas de cachapas, o con la misma cachapa, o con masas que son como quebradizas, así como digamos la polvorosa. Claro, y vamos creando un pastel que se puede llevar muy bien para un compartir en Navidad. Me llamó mucho la atención eso que dijiste, porque a mí me encantan esos sabores entre dulces y salados, o picantes y ácidos, esos mix para mí son lo máximo. Pero, este de tajadas, con cazón, el otro yo lo puedo hacer, por ejemplo, con esa masa del maíz o de la cachapa, que también es un poco dulzona, y agregarle pollo o pernil, que a veces nos queda en la nevera. Exactamente, y eso es lo que le llaman la comida de aprovechamiento. ¿Y qué tenemos allí? Que simplemente, después de haber realizado un guiso de pollo rico, que lo hiciste el día anterior, el día siguiente haces tu masa, digamos la quebrada, que es una masa muy específica a ella, con manteca, mantequilla, y la amasas, y cuando la colocas dentro de tu guiso de pollo, de cochino, de pescado que ya has tenido, ella va a hacer un efecto quebradizo, muy polvoroso, muy rico, y va a combinar perfectamente con todo lo que tengas allí. Si hay alguien que le dice, bueno, a mí me sobró un poquito de guiso de ayaca, ¿puedo hacerlo también esos pasteles con guiso de ayaca? No se desperdicia nada, huele a Navidad, y ya yo estoy salivando. Perfectamente, mira, todos son sabores compatibles, ¿por qué? Porque el guiso de ayaca tiene sus aceitunas, sus alcaparras, sus pasitas, y estos guisos también integraron la aceituna, la alcaparra, y aparte de su ají dulce, que eso es uno de los sabores nuestros, muy nuestros, que le da esa característica dulce, picante a las preparaciones. El típico ají margariteño, que es espectacular. Claro, esas características de esas comidas tienen eso en común, y lo que vamos a hacer es, bueno, integrarla, y tenemos esa tradición de nuestras ayacas, como tú comentaste, nuestros perniles, nuestras ensaladas de gallina, pero llega un momento que tú de repente quieres integrar algo novedoso, pero nuestro, o sea, estas comidas, ¿por qué solamente nos las vamos a comer en la época de Semana Santa? Sí, que no podemos comer carne, también podemos integrarlas en esta época de Navidad. Y lo mejor, vas a ayudarte tú, vas a complacer a otros, y vas a ayudar también a tu billetera. Así es, por ejemplo, además de este pastel de chucho, en este caso que lo tenemos acá, que lo hiciste con el cazón, y nos das las opciones de que puedes utilizar el relleno de cachapa, pa de pollo o de pernil, si hay una persona que dice, pero yo no lo sé preparar, ¿qué otra opción tiene? ¿Hay algún enrollado que se puede hacer de forma sencilla? Si hay alguien que no haga ayacas, y también con el tema de la migración podemos integrarlas, pero con ese sabor venezolano. Exactamente. Fíjate, el punto acá, por ejemplo, la cachapa, sabemos que es el jojoto, y tiene distintas formas de prepararlo, en hojas, lo puedes hacer en un budare, y cuando tienes ya esa característica, lo que haces es hacerlo tipo el pasticho, lo vas como integrando capa por capa, tu guiso, parte de la masa, y después encima siempre se termina con un buen queso. Un gratinado. Exactamente, puede ser el queso llanero. Recomiendo no utilizar quesos que sean muy opuosos, así como digamos... Queso de mano. El queso de mano, o los quesos que... Telita. El telita también, que hacen... Usa quesos, digamos, menos salados, pero que te den el efecto de un gratinado, así como vemos acá. Que quede así más duro, que además esté en gratinado, ¿está? Sí, sí, sí. Yo estoy aquí, señores, a esta hora de la mañana, solamente con un café, gracias, y deseenme buen provecho porque yo voy a probar este pastel. Ah, sí, señora. Si nosotros en estos momentos decimos, ¿qué tipo de especies de hierbas puedo utilizar, pero que me evoquen la Navidad, que evoquen a estas fechas? Entiendo que podemos adaptar diferentes épocas también a la Navidad, pero ¿hay algo en específico que tú digas este aroma, como por ejemplo la canela o el clavito? ¿Hay alguna hierba o algo dentro de la cocina salada, por decirlo así, que sea característico? Sí, fíjate, como mencionamos, el ají dulce nuestro le da un toque dulzón picante a nuestras comidas, picante muy suave. Ahora, refiriéndonos acá al pastel, podemos hacerlo con una característica de hojas, podemos usar juntos, cuando lo estamos picando, el perejil, la albahaca y usamos cilantro y usamos el ajo. Todo lo ponemos en nuestra tabla y con un cuchillo lo vamos formando en distintas formas, para que eso se convierta en como una especie de picadillo. Cuando tú tienes tu guiso en tu cocina, a una baja temperatura, tú incorporas a tu guiso esas hierbas y le van a dar un toque, le van a dar una magia a ese guiso, que va a ser muy característico. Tú lo estás describiendo y yo voy visualizando el picar y a la vez, ¿hay algo en mi cerebro, en mi olfato y en mi gusto que ya se está imaginando? El olor de ese sofrito tan rico o ese guiso tan rico que va a quedar en cada casa. Por favor, si ustedes llegan a hacer algunos de estos platos, compártanlos con nosotros a través de las redes, que será un honor verlos disfrutar de estas Navidades. Álvaro, en el caso de la tajada para estos pasteles, porque estamos hablando de economía, de Navidad y de diferentes, vamos a decir, vegetales, verduras y lo que tenemos en la despensa que podemos utilizar. Ese platanito mejor pintón, mejor bien madurito, ¿cuál es el tip obviamente para el dulzor? Te comento, el plátano que esté bien maduro, bien madurito, haces una prueba, sin dado caso tienes de varios tipos y ves el que más dulce te dé, pero que quede firme, que no se te derrita. Porque si en dado caso lo tienes muy maduro, puedes usarlo como una especie de puré y es otro tipo de preparación, pero la idea es que sea un plátano firme, pero dulce. Los verdes y los que son medio pintones, esos se utilizan para otro tipo de preparación, que ya son el patacón, que se usan para otro tipo de situaciones, pero para este en específico es un plátano dulzón, sabroso y firme. Usted tiene la excusa perfecta, haga como yo, que a medida que va friendo las tajadas, bueno, tiene la excusa de írsela, de írsela a comer y probando el quesito válido para que su pastel le quede perfecto. Se me acaba de ocurrir una idea y no sé si tú que eres chef, yo no, yo lo que hago es comer y disfrutar del momento. ¿Se puede hacer un patacón con alguno de estos guisos o guisos de ayaca? Yo aquí pensando, chico, como un abreboca, no está mal, me gusta eso. Claro que sí, fíjate, hay un plato de la zona oriental que se llama el pastel de pescado, pero oriental. La diferencia de este del chucho es que utiliza el huevo duro como parte de la decoración, pero el plátano bien maduro también lo colocan y también le ponen el que es menos dulzón, que es como un patacón, como parte de hacerle la capa entre pescado y pescado, más el huevo. Ese otro plato también tiene la consistencia del de chucho, pero con la diferencia que utiliza lo que tú me estás comentando. Un plátano pintón y un plátano maduro con los huevos ancochados. Me encanta, me encanta esto. Antes de que Álvaro Santana, nuestro chef invitado, dándonos tips maravillosos de que podemos agregar en estas navidades para compartir y nos hablaba del pastel de chucho, yo le dejé una pregunta en el aire, unos tips para hacer un buen pernil, pero por favor pica el pastel. Yo necesito ver el pastel y que ustedes en casa también puedan ver cuáles son las capas, esas referencias que existen del guiso, las tajaditas, el quesito y no sé qué más tienen. Todo un honor. Por supuesto, disfruten igual que nosotros. Primero que nada, este gratinado está perfecto, es un crunch. Sí, esto cuando lo colocas al horno, la temperatura ideal para que logres este acabado es de 250 grados aproximadamente. ¿Por cuánto tiempo más o menos? Entiendo que también depende del tamaño, ¿no? Sí, como esto ya está precocido, lo ideal no pasarte de los 15, 20 minutos, porque esa alta temperatura te gratina cualquier cosa y ya, eso ya está, no tiene nada crudo, no tiene ningún problema y ya. No vayas a hacer como vemos en las redes, de esas tías que pican una lonjita, así para que rinda, pica. De mi tamaño. Por favor, el pastel para poderlo... Claro, fíjate, fíjate la... Escuchen. La forma. Yo normalmente hago este corte por la mitad para poder tener la perspectiva de cuánto voy a ir cortando. Exactamente. Mira, este es un pastel que pesa, ¿qué? Como dos kilos, Álvaro. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Sí, 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 lo aflojamos de la parte de atrás. Porque los bordes están como caramelizados. Exactamente. Me imagino que el efecto del platanito bien dulce, bien maduro, ¿verdad? Y por lo que estoy viendo aquí salen aproximadamente entre 10 y 12 raciones. Exactamente. Rinde, rinde, señores, rinde. Miren qué belleza. Y por favor, visualicen esas capas, pero también imagínense el aroma. Aquí está perfectamente... Mira, y tú no te vas a servir, chico. ¿Cómo no? Disfruta con nosotros. Aquí está perfectamente visto estas capas del pastel. La base de abajo está hecha con qué tipo de harina, Álvaro? Fíjate, acá el pastel, es una de las ventajas que tiene este pastel, que no tiene nada de harina. Ah, no tiene harina. Buenísimo. Simplemente lo que tenemos aquí es el plátano, queso y el pescado. Plátano, queso y pescado. Lo podemos comer... Poca grasa. Los intolerantes al glúte. ¿Cómo no? Los intolerantes al glúte podemos comernos nuestro pastel sin piedad. Aquí está, buenísimo. Ok, fíjate. Mira, sale muy fácil. Mira, y sale bien compacto, no se desbarata. Exactamente. Tajadita, queso, guiso, tajada, queso, guiso y el gratinado. Acá está tu tenedor. ¿Puedo, verdad? Claro que sí. Buen provecho. Mira, vamos a hacer como un salud navideño. Así es. Salud. Salud. Que la aproveche. Vamos a ver qué tal esto. Que les guste. Por Dios. Espectacular. No es por nada, pero te quedó de un bueno, Álvaro. Dios mío, esto está delicioso. Delicioso. A mí me encanta el sabor. Puedo seguir hablando y comiendo. Sé que es más la educación, pero ustedes me entenderán que solamente tengo un café a esta hora. El sabor del pescado con la tajada es excepcional. Sí. Hace una combinación, hace una armonía de gustos. Y sabes qué, ese no sé qué del ají dulce le da su toque. Porque es mínimo, mínimo el picor, pero sale el aroma del ají dulce perfectamente. Otra cosa que les recomiendo a los televidentes, que el queso que van a utilizar, pues que tenga cierta parte salada, que no sea neutro, para que contribuya a integrar más los sabores. ¿Qué queso utilizaste en este en particular? Porque si noto el salado, pero no es una cosa que me invade. Es un queso que le tienen un nombre de palmicón. Palmicón. Sí, que es entre salado y suave. Yo puedo seguir comiendo, ¿verdad? Y me disculpan, pero... Señores, les prometo algo. Se los juro por este puño de dedos. Yo el 31 de diciembre, como siempre preparo un plato distinto, en tu honor voy a hacer un pastel de chucho. O te llamo para que me lo prepares, Álvaro, porque ahora me va a dar en todas las navidades. Mira, te dejé una pregunta en el aire. Hablábamos de platos y cosas que podemos agregar, pero bueno, nos queda un pernil, el 24, el 31. ¿O hay algún tip para hacerlo distinto, que no sea lo típico, Álvaro? Mira, Mary, yo con la experiencia de los años de tanto preparar el pernil, lo que hemos probado de amigos y otros compañeros, tengo una característica que me encanta, que se lo copié a unos llaneros, que ellos adoban su pernil con todas sus características, con su orégano, con su tomillo, con sus ajos, la sal, por supuesto, y su maceramiento de 24 horas para que absorba más los sabores. Lo fundamental que ellos hacían era una buena leña, una cama de leña, colocaban el pernil como una especie de horno de leña y ahí lo cocinaban previamente dos horas. Para ahumarlo. Ese humo captaba la carne, captaba todos esos sabores y después, como no lo podías cocinar todas las horas que se requiere para cocinar un pernil de ese tamaño, lo remataban en un horno de convección normal, del resto de la temperatura y tiempo de cocción que necesitaba y bueno, quedaban perfectos. Entonces, la característica de un buen pernil es que tenga esa consistencia suave, pero que también te dé un gusto ahumadito, que tenga esos sabores a hierba, ese sabor a Navidad. Ese sabor a Navidad y lo que sobra del pernil, usted lo esmecha bien, hace su guiso, sus tajaditas, pernil, queso, tajaditas, pernil, queso, hace su pastel y el primero de enero ya lo tiene listo, el dos de enero. Y usted no tiene que cocinar, gracias Álvaro por este, por este tips. Ya nos has agregado estas comidas saladas, pero si hablamos de dulces, es el típico dulce de lechosa o cabello de ángel, ¿qué podemos agregar a estas tradiciones? Fíjate que se han ido integrando en estos tiempos, por ejemplo, enrollados que están por dentro, rellenos de cremas y tales que se yo, que son españoles o portugueses. Y los nuestros también, le estamos integrando el arequipe, le estamos integrando a las preparaciones de galletas con arroz, le estamos colocando dulces de leche, le estamos colocando una capa de espumas. Y hasta esas recetas tan tradicionales venezolanas como es la leche cortada, ¿sabes? Eso, quedan buenísimos para agregarlos, en estos días yo me comí un helado que tenía un poco de esa leche, que no es el típico dulce de leche, sino la leche cortada y estaba espectacular. Sí, le aporta textura, le aporta una suavidad a las cosas, muy buena. Como tú eres mi amigo, y yo sé que ustedes en casa también engancharon con Álvaro, ¿nos puedes dar alguna receta que incluso podamos nosotros también compartir con el televidente? Claro que sí. Mira, hay un pastel que me encanta a mí, que es el, aparte del de chucho, me encanta el de jojotos. Ajá. El pollo natural que tú usas en cocha y lo saborizas con tu hojita de romero, con tu hojita de laurel, con tu ajito, con tu cebolla, en un agua que después vas a aprovechar esos sabores para hacer una salsa. Ajá. El pollo lo desmecha, le colocas todos los condimentos que tú quieras. Tu ajoporro, tu cebollín, tu pimentón. Y una vez que tengas eso allí, las capas de jojotos las colocas abajo, pones tu guiso de pollo encima, pones capas de jojotos y remata con un queso o amarillo o con un queso blanco o combinados los dos. Claro. Y eso te va a dar a ti la consistencia y el sabor de ese sabor a cachapa nuestra. Y ese sabor a pollo tan característico que nos encanta. Me gusta muchísimo eso porque además es el mismo sabor a Navidad, pero con otros ingredientes. Y es muy fácil hacerlo si tú también nos estás viendo fuera de Venezuela, que digas que no consigo las cosas para hacer unas ayacas. Esto va a evocar a tus recuerdos familiares. ¿Alguna bebida en particular para estas Navidades, un ponche, algo de eso se puede hacer o hay otra cosa que se le agregue ese ponche para que quede diferente? Bueno, los ponches nuestros, archiconocidos, estos ponches que son a base de huevos, porque son pesados, hemos comido una comida pesada. Quizás el huevo ahí en ese momento no conviene, entonces puedes utilizar leche condensada, light por ejemplo, puedes utilizar leche evaporada y elementos que te vayan a dar características de crema. Perfecto. Sin necesidad de utilizar huevos. Por supuesto son líquidos que van a perecer rápido, pero por lo menos en el momento con su hielo lo resuelven. Eso me gusta muchísimo. Álvaro, si te quieren pedir algún tipo de receta, si quieren estar en contacto contigo, decir, explícame bien por dónde pueden escribirte para que tú le digas a esa persona que en estos momentos está como yo también disfrutando de este saborcito, pero no lo puede comer. ¿Por dónde te escriben? Mira, estamos en Instagram por Álvaro Piso Chef con doble F. O sea, le puse doble F porque ya hay otro Álvaro con... Álvaro Piso Chef doble F. Sí, o también tenemos City Paella en Facebook. City Paella, ahí lo tienen. Miren esto. Está espectacular. Agarra tu pastel porque vamos a brindar por estas Navidades. Y vamos a honrar y vamos a bendecir esta comida y a cada uno de ustedes que pusieron todo su amor y todo su esfuerzo por traerlo para acá. En nombre de eso, que se bendigan también todas y cada uno de los platos para compartir en familia. Gracias, Álvaro, por acompañarnos a ustedes en casa. Mil bendiciones. Y yo les digo, estoy feliz porque me despido comiendo pastel de chucho. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao y buen provecho. Muchas gracias. Buen provecho, Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!